Ya lo sé, que tú te amabas, que quizás no volverás, que muy tristes sucederán, mis pañalas y verás, hasta cuando volverás, a mis brazos no lo sé, serán la eternidad, lo que te voy a perder, ya lo sé, mi amor, que te vas, te vas, que ha llegado la hora de decirnos adiós, y deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor. Adiós, amor. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, ¿Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si me ha preguntado? Yo le dije que no, yo le dije que no, yo le dije que no. Pero si no quieres, seremos amigos, yo te ayudo a mirar el pasado, no te aferres, ya no te aferres, aún imposible, ya no te aferres, aún imposible, ya no, 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 no.